buenos días mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en esta ocasión les voy a hablar de dos hierbas naturales que ayudan para el sistema nervioso ayudan para el insomnio para el estrés para la ansiedad cuando nos sentimos así como muy tensas estas dos hierbas medicinal medicinales nos ayudan y lo bueno que los puede comprar como suplementos también ok pero le voy a enseñar la plantita una de ellas para que usted la la conozca y a lo mejor la tiene en casa para que se pueda tomar su té aquí tengo mire esta plantita esta es la planta que se conoce aquí en eeuu como lemon balm bálsamo de limón también parece que en español la conocen como bálsamo de limón pero también se conoce como melisa o como poleo de hecho los suplementos si usted la compra como suplemento en la en la tienda de vitaminas la va a comprar como melisa y esa hierbita se toma junta con otra los doctores la recomiendan que se tome junta para que pueda funcionar es la otra platita no la tengo pero tengo el suplemento y se los voy a enseñar mire aquí está la valeriana compre usted en la tienda de vitaminas si si no tiene las plantitas bueno si tiene las plantitas tómese un té mezcle una ramita de cada una y tómese el té en la noche antes de irse a acostar pero si compra los suplementos compre la melisa y la valeriana y tómese las en la noche antes de irse a dormir siguiendo las instrucciones de los frascos y estas dos plantitas dos suplementos naturales le van a ayudar para que usted descanse se levante con energías y se sienta relajadita de sus nervios se sienta bien mis amiguitas es muy importante porque cuando no dormimos bien es cuando comenzamos a padecer mucho de los nervios y sobre todo pues nos hacemos viejitas pronto mis amiguitas estas son las plantitas que nos ayudan para mantenernos con energías y mantenernos alegres y jóvenes ok mis amiguitas bueno este es el vídeo de hoy mis amigos si les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal ok darles like compartirlo con sus amigos porque yo seguiré subiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo mis amiguitas nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo